dejarlo todo atrás y encargarme mi Dios amado simplemente de servirte a ti como decía el hermano cuando entramos por la puerta, bendito Dios yo lo escuchaba a él y yo decía él está hablando de los apóstoles, del discipulado, bendito Dios y Pablo era un hombre de admirar, bendito Jesús mientras Pablo iba en esa travesía, aleluya yo imagino que el enemigo decía, él no va a llegar porque yo voy a hacer que esos vientos soplen más fuerte y esa barca se hunda, bendito Jesús y él no va a llegar pero yo me imagino a Dios diciendo desde el trono bendito Jesús, tú no sabes lo que yo tengo con Pablo tú no sabes los planes tan grandes que yo tengo con este barón así que si tú estás en esta tarde aquí y yo sé que hay necesidad, bendito Dios yo sé que la hay no porque lo sepa yo, sino porque cuando tú miras los rostros bendito Jesús, Dios te deja sentir cuando hay necesidad aleluya yo le decía a Dios, wow, el pastor me mandó a predicar y cómo yo me paro allá arriba, bendito Jesús si mi barca está siendo azotada cómo yo me puedo parar allá arriba, mi Dios amado si de momento, bendito Jesús el viento está soplando bien fuerte para mí para mis hermanos y mi familia en este momento bendito Jesús pero ahí era cuando Dios me ministraba más fuerte ahí era cuando Dios me decía es que tú vas al destino que yo te puse en el camino ya yo te trasé al destino y para que tu familia estuviera aquí hoy tenía que pasar ese proceso tan difícil aleluya ¿por qué? porque si quizás, bendito Jesús no estuviéramos pasando por este momento que estamos pasando mi familia no estuviera aquí sentada bendito Dios gloria a Dios pero así es que el Dios tuyo y mío trabaja de momento, de manera misteriosa de momento lo entendemos y de momento no lo entendemos hermanos, para mí esto es un día de victoria para mí esto es un día en el que estoy viendo las promesas del Padre en mi vida aleluya ustedes no saben el gozo tan grande que yo tengo en medio de mi tormenta bendito Jesús y eso es lo que al enemigo le molesta que mientras vamos en ese barco bendito Jesús y nuestra barca está siendo azotada tú y yo podamos adorar a Dios reírnos y decir Cristo vive y viene pronto por su pueblo aleluya eso es lo que a él le enoja bendito Jesús a él le enoja que tú y yo estemos adorándole mientras estamos pasando por el proceso ustedes no saben que es lo que quiere miren lo que él quiere es que cuando viene el viento tú digas ya yo no vuelvo a la iglesia no ese pastor todo el tiempo está diciéndome lo mismo estoy cansado ya yo no vuelvo bendito Jesús ¿sabes qué? aquella hermana no me salió